La propuesta de creación de nuevas regiones debe ser una propuesta seria, debe ser una cosa que tenga todo el sentido que la gente le da al ser parte de una nueva región. Por lo tanto, a mí me parece muy extraño que en estos días antes de la campaña, a semanas de la campaña, se estén debatiendo posibilidades de crear la nueva región de San Antonio y, por supuesto, la creación de la nueva región de Aconcagua, que es una cosa que viene hace mucho tiempo. Yo lo que le pido a quienes planteen estos temas es que lo hagan con seriedad, particularmente la creación de la región de Aconcagua es un tema muy sentido para los habitantes de San Felipe, de la provincia de San Felipe y de la provincia de Los Andes. Por lo tanto, no pueden ser ofertones de campaña, no pueden ser temas que a última hora, a semana de la elección parlamentaria y presidencial, se estén planteando. Yo soy parte de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde se debaten estos temas y quiero decir que este tema de la región de Aconcagua no se ha planteado en la Comisión de Gobierno Interior y no se ha tomado. El gobierno no lo ha puesto en tabla. Yo les digo a toda la gente de San Felipe y Los Andes, trabajemos intensamente por crear una región de Aconcagua. Pongámonos todas las pilas para hacer adelante esto, como lo hicimos hace poco tiempo con la nueva región de Ñuble. Pero estos procesos son cosas importantes, son cosas donde hay que ponerle mucho empeño y mucho trabajo. Y no pueden ser ofertones de última hora, porque lo que termina pasando es que la política se desprestigia.